Es bien sabido que hay disposición del gobierno a estudiar mecanismos de financiamiento para algunos programas de los cuales algunos de ellos ya están previéndose recursos en la propia rendición de cuentas, tanto en ACE como en el Ministerio de Salud Pública. Son áreas prioritarias del gobierno, todavía no se ha iniciado el trabajo. Pero allí lo que se requiere más que nada es más personal para contrataciones... Todos los requerimientos de personal requeridos por todos los programas priorizados en materia de salud están todos incluidos en el proyecto de rendición de cuentas remitido por el Poder Ejecutivo. Todos. Tanto en ACE como en el Ministerio de Salud Pública. Ministro, se votó en la mañana de hoy la interpelación en el Senado que lo estarían realizando a usted y al Ministro Pintado. Según lo que manifestaron los senadores, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, lo que quieren saber es cuánto ha invertido el Estado desde que cerró Pluna hasta ahora en el mantenimiento de los aviones y en el pago de deudas. Sí, yo creo que si fuera sólo por eso la interpelación, estaría evacuada la consulta por la información que está en los tomos remitidos al Parlamento en ocasión del envío de la rendición de cuentas. Toda esa información correspondiente al año 2012, que es donde están condensados los pagos, las erogaciones del Estado, están todos documentados, han sido explicados ya en la Cámara de Diputados. Si tenemos que concurrir al Senado para dar explicaciones de lo que ya hemos explicado, lo volveremos a hacer, no hay ningún problema. ¿Qué otro motivo le parece que lleva en esta convocatoria? Evidentemente, mi consideración es que si es esta la única motivación, es una motivación de escaso fundamento.